Un saludo también a todas las personas que van siguiendo la explicación del Catecismo que les ofrece Lumen 2000 El Salvador. Concretamente estamos ya en el número 153 del Catecismo de la Iglesia Católica y ese número tiene como título La fe es una gracia. A esto nos vamos a referir en este momento. La fe es una gracia. En este sentido, no creemos porque somos muy cortos de entendimiento. No es esa la razón para creer. Tampoco creemos porque somos muy inteligentes. No es esa la razón de por qué creemos. Creemos porque Dios nos atrae con su gracia. Creemos porque Dios tiene un plan totalmente positivo y bueno para el hombre. Porque Dios nos llama. Porque Dios quiere que seamos su familia. Y nosotros hemos conocido estas verdades. Entonces, la fe es una gracia. Ante todo, la fe es don de Dios. Y en segundo lugar, la fe es respuesta del hombre. Como dije antes, no creemos por ser cortos de entendimiento ni creemos por ser muy inteligentes. Creemos porque Dios nos ha dado la gracia de creerle. Creemos porque la bondad infinita de Dios se nos ha revelado por medio de Jesucristo y se nos ha dado en el Espíritu Santo. Entonces, ante todo, creemos por la obra de Dios previa a nuestra decisión. La obra de Dios previa a nuestra decisión es la iluminación divina, la atracción que Dios ejerce sobre nosotros, la capacidad que Dios nos da para responderle, para dar la respuesta de la fe. Pues bien, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Así responde San Pedro a la pregunta de quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios vivo, por lo tanto, persona divina. Jesús le declara que esta revelación no la ha recibido de la carne ni de la sangre, es decir, no procede de Pedro mismo. sino de mi Padre que está en los cielos. Si Pedro contesta la pregunta acerca de quién es Jesús y si Pedro contesta correctamente, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, esa respuesta no proviene de la inteligencia de Pedro. Esa respuesta proviene de la iluminación divina, de la revelación divina que Dios ha dado al entendimiento de Pedro para que el entendimiento de Pedro pueda dar la respuesta de la fe. La fe, entonces, es un don de Dios en primer lugar. Sin Dios, expliquemos lo siguiente. Con el pecado original perdimos la amistad con Dios por el pecado original de nuestro primer padre, Adán. Para llegar a la fe, después del pecado original, es necesario que Dios nos atraiga. La fe es un don de Dios. La fe es una virtud sobrenatural. Es decir, no podemos alcanzar la verdad de la fe por nosotros mismos. La fe es creerle a Dios, la actitud de creerle a Dios, la actitud de aceptar la revelación de Dios. Esto es una virtud sobrenatural, una capacitación sobrenatural, que Dios hace para cada uno de nosotros. Dios, pues, entonces, nos infunde la virtud sobrenatural de creerle, para creerle, para dar una respuesta de la fe. Para dar una respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios. Cosa sumamente importante. No somos creyentes, pues, porque nosotros simplemente lo hemos decidido. No. Ante todo, Dios nos ha capacitado para llegar a creerle. Somos creyentes, porque Dios nos ha prevenido con su gracia, capacitándonos para creerle, para creer que lo que Él nos dice es la verdad. Lo que Él nos dice es para nuestro propio bien. Lo que Él nos dice es para nuestra vida eterna. Pues, esta actitud la tenemos primero, porque Dios nos ha atraído, porque Dios nos ha capacitado para llegar a creerle. Dios, pues, entonces, se adelanta a nuestra voluntad y decisión. Dios se adelanta, Dios nos ayuda, Dios nos capacita, Dios nos da su auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón y lo dirige hacia Dios. Entonces, la fe es una virtud sobrenatural. Él, en primer lugar, depende de Dios y, en segundo lugar, depende del hombre. Depende, en primer lugar, de la iluminación divina. Depende, en segundo lugar, de nuestra decisión. Iluminados por Dios, habiendo recibido las verdades de Dios, nos decidimos nosotros, desde nuestra voluntad, a creerle. Entonces, la fe, en primer lugar, es sobrenatural. Depende de la iluminación de Dios. Pero también, la fe, es un acto humano. Depende de nuestra propia voluntad decidirnos a creerle. En ese sentido, es un acto humano. Es Dios quien nos abre los ojos del Espíritu. Es Dios quien nos concede conocer la verdad. Es Dios quien nos revela su plan para cada uno de nosotros. Dios nos ha revelado que nos ha creado para llegar a verle, para llegar a gozarle. Creer todo esto es, en primer lugar, don de Dios. Y, en segundo lugar, decisión nuestra humana. Que Dios nos conceda la luz de la fe. Que Dios nos fortalezca para que nosotros seamos capaces de darnos esta respuesta de fe a quien nos ama con amor eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!